Y ahora tendremos, mis amorosos, un termómetro, un termómetro del desamor. Sí, del desamor. Sí, porque ya extrañamos por acá. A ver, Bebeshita, ven para acá. Y este termómetro del desamor es de Bebeshita con... Adivinen. Bebeshita, siéntate ahí, por favor. ¿Con quién? ¿Con quién será? ¿Con quién será, Bebeshita? Termómetro del desamor, no de amor. No, no conozco, no. Con... Mira, todos los amorosos señalan a alguien. Contigo, Gaby. Ven para acá. Queremos que saquen todo para ver si así ya se llevan bien, chica, por favor. Es el momento de que digan la verdad del por qué no se llevan bien. ¿Por qué no pueden ser amigas? ¿Por qué no quiere que le enseñe a ser así, pregona? No quiere. Bueno, pues ya veremos eso. ¿Pero pregona en qué? ¿Vender mi cuerpo? Gracias. ¿Y por qué siempre sacas eso? Daniela. Siempre sacas eso como si me doliera y en realidad no. Yo te quiero enseñar muchas cosas que podemos hacer juntas, pero tú no lo haces así. A ver, ¿sabes francés? ¿Sabes inglés? ¿Qué carrera estudiaste? ¿Estudiaste? ¿Y tú sí? Yo sí, mi reina. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué? ¿Eh? Yo sí estudié. Porque podemos interactuar si quieres en francés o inglés y también, ¿eh? O sea, ¿cómo es? ¿Pueden interactuar en francés? Porque es que me viene a decir que no. Pero, exacto. Cuando ni siquiera sabe qué es lo que sé. Y decirnos si están diciendo algo. A ver, digan algo en francés, bebechita. De hecho. A ver, bebechita, ¿tú sabes francés? Pues es que no me acuerdo. Déjame acordar. A ver, a ver. Porque estudié en la primaria. No, no, no. No, no, no. A ver, te estoy preguntando algo. Pero, a ver, si no se acuerda de la letra de su canción, ¿ustedes creen que se va a acordar de alguna frase que estudió en la primaria? ¡Bebechita! A ver, ¿cómo es? A ver, bueno, en francés no, en inglés. Ok. Bebechita. A ver, ¿qué me preguntaron? Este... Pregúntame algo. ¿Gaby? Es que no sé qué preguntar. Ay, bueno, ya va, ya va, ya va. Bueno, tú pregúntale algo, Daniela. Sí, sí, pregúntale. Daniela, ¿qué Daniela le pregunte a algo? Los que sí saben qué preguntar son los amorosos. ¿Dónde te quedas? Ay, cállate, primaria. ¿Dónde te quedas? 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 Baby, if you don't know speaking English, sorry. Ay, me, yes. ¡Qué oso, qué oso! ¡Qué oso! Bueno, a ver, bebechita. A ver, ahora cambiamos los papeles. Tú pregúntale algo a Daniela. A ver, este... Which is your favorite color? Ay, cállate. De lo que quieras, pregúntame, pregúntame. Péngame pensando, bebe. No preguntas de primaria. Ah, bueno, entonces, una larga. Bebechita, pregúntale algo. No, bebechita. Que no te soplen, Danielita. Es que no sé qué preguntar normalmente. A ver, déjame ver. Es que es lo más básico, lo que sea. A ver, Michelle. En inglés. ¿A quién se la pregunto? ¿A quién se la pregunto? Pensé que era una pregunta para el portal. Es cierto, ya, en español. Ya, ya, ya. En español, en español. Bueno, ¿puedo preguntar en inglés y no en español? A ver, a ver. A ver, en español es, ¿qué operación crees que le hace falta a Daniela? La pregunta es para ti, Gaby. Ah, ¿yo la contesto aquí? Sí, claro. Danielita, nunca has estado ahí. ¿Qué operación crees que te hace falta? A ver, escríbela. Sí, no, no la digas. Ay. Mira, lo bueno es que Danielita es tan honesta con esas cosas que seguro ahorita nos dice alguna que quiere. El pollo dice, guachagua, guachaguán, chano, un buen ja-ja. Ok. Guachua, guachingo. Ok. ¿Qué dice? Es que puedo escribir aquí. Pero a ver, ¿qué dice? Ya me la hice. ¿Sí? ¿No te hace falta nada? No te hace falta ninguna. Bueno, Gaby dice, ¿qué otra lipo? Otra. Sí. No, en serio, otra. La pregunta era para Gaby. No, es que yo ya me vi. Te lo estoy diciendo a ti, otra. ¡Gilbert! 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 Ahí está. Sin escupirlo, Gaby. Ahí está. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos. ¡Gilbert! 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 Gracias.